Muy buenas gente, hoy os traemos una de las cucarachas más criadas aquí en cautividad en España, ¿vale? Se trata de la cucaracha dubia, ¿vale? Cucaracha argentina, su nombre científico es Plástica Dubia, se encuentra en América Central y del Sur, ¿vale? Comenzando desde Costa Rica y, bueno, vamos a hablar un poquito sobre sus características, el cultivo, los cuidados y tal, ¿vale? Esperamos que os guste. Bueno, tienen un tamaño entre 3,8 centímetros y 4 centímetros y medio, ¿vale? Entonces, vamos a coger una para que las veáis y tal. Son una especie dimórfica, ¿vale? Se diferencian bien los machos de la hembra. La hembra, pues, no tiene alas, como podéis ver. Esto sería, por ejemplo, una hembra, ¿vale? Que solo tiene su tecmina, que es estos trocitos que aquí, ¿vale? Estos trocitos, que son como hermosos, ¿vale? Y suele ser un cuarto de longitud de su cuerpo. Y los machos, voy a coger uno que lo veáis, son más feos, ¿ves? Tiene alas, bueno, más feos. Son más cucarachas, ¿vale? Entonces, es muy fácil diferenciarlos. Cuando son juveniles, pues, son similares a las hembras y directamente, pues, no tienen nada. Suelen ser de un colo entre marrón y negro, ¿vale? Con el patrón unas manchitas, como veis, naranjadas, a veces rayitas y tal, y siempre un poquito más claras. Esto es verdad que varía, pues, según el entorno en que las tengamos y según la alimentación. Eso influye mucho, ¿vale? Son obvíparas, ¿vale? Y parirán. Ponen sobre 30 crías, ¿vale? De media al mes, a veces hasta 40. Y, bueno, es muy curioso, ¿vale? Que algunas hembras, pues, expulsan otecas. En vez de parir directamente, pues, lo que hacen es expulsan otecas como casi todas las cucarachas, ¿vale? Viven entre un año y dos años, ¿vale? Sobre el año y medio suelen dejar de parir. Sobre sus cuidados, pues, la temperatura la mantendremos entre 24 y 35 grados, ¿vale? No, que no baje de 20 grados. Le podemos poner una manta o podemos poner, por ejemplo, un cable térmico. Yo, en este caso, la tengo en el cuarto de reptiles, por lo que está climatizada, ¿vale? Es curioso, esta cucaracha suele dar menos, anotané a las hembras, dan menos, digamos, repulsión a la gente que no le gustan las cucarachas. Son, digamos, más semejantas que ahora abajo. La humedad la mantendremos todo lo baja posible, ¿vale? Es decir, no la expulversemos con agua ni nada. Y lo que haremos es proporcionarle la hidratación por medio de frutos y vegetales, ¿vale? Si queréis ponerle un cacharrito, por ejemplo, con un pedacito de gas a mojar, ¿vale? Pero no humedezcáis porque con las mierdas y eso está todo, pues, acarreamos hongos, bacterias, ¿vale? Y fomentamos todo esto. Son perfectas porque carecen de arolium, ¿vale? Y no pueden trepar por superficies lisas. Por aquí no podrían trepar directamente. A lo mejor en terrario, por los bordecillos, las chiquitillas, pues sí. En las cajas estas de plástico, obviamente, no pueden trepar. Los machos, aunque tengan alas, no suelen volar más de 10 centímetros. En la caja directamente no pueden volar. Mira que tendremos un juvenil sin alas. En la caja directamente no alza el vuelo y fuera raro verlo alza. Igualmente no suelen alcanzar más de 10 centímetros, como os he dicho, de altura. Son grandes, ¿vale? No suele haber canibalismo entre ellas. Y, bueno, la verdad que es una cucaracha muy demandada. Los cartones que tenemos. Le pondremos las hueveras. Importante que las pongamos así como veis en vertical para que la mierda vaya para abajo y para no fomentar humedad ni nada debajo, ¿vale? Como podéis ver, están aquí escondidas, las veis. Que salga un poquito de afuera. Sobre la comida, ¿vale? Le daremos principalmente... Aquí le tengo yo... ¡Uy! Platito. Vamos a ver si puedo sacar. Ahí. Vale. Le podemos dar cualquier fruta o vegetales, ¿vale? Evitamos darle exceso de proteína. Yo la proteína se la proporciono en bolitas de pienso de perro, en cocratillas. Poquita. Esta está ya roía. Y, bueno, le podemos dar plátano, manzana, pimiento, naranja, zanahoria, patata. De aquí cogerían lo que es la hidratación, ¿vale? De aquí beberían, digamos. Plátano también muy bueno. Es fundamental en la dieta. Y sobre el tupper, mira, sustrato. Yo le tengo lo que es maíz molido, ¿vale? No hace falta que le pongamos sustrato. Es verdad que esto es un sustrato bueno. Y, pues, pueden alimentarse también con él. Esto. Importante que los pongamos siempre encajados. Hay gente que los pone como para darle más espacio al contrario, pero es malo, ¿vale? Son cucarachas, huyen de la luz. Y esto le viene muy bien que estén así en arrimadas. Ahí tendríamos, por ejemplo, como podéis ver. ¿Vale? La jerarquía. El tupper mantendríamos una limpieza. Ay, mirad que hay aquí. Esto sería, ¿vale? La muda. Bueno, el tupper lo mantenemos bien. Yo recomiendo separar las chiquititas de las grandes, ¿vale? Directamente las coláis o lo que queráis. Esto sería uno juvenil. Y así, pues, también lleváis un cálculo de la edad que tienen. ¿Vale? Ya hemos dicho que suelen vivir entre uno y dos años. Y, bueno, son animales sencillitos de cuidar. Espero que os haya gustado. Voy a buscar un macho y una hembra para que veáis la diferencia. Son animales sencillitos de cuidar y muy buenos como alimentación, desde luego, es una barbaridad. Aquí tenemos una parejilla. Esperamos que os guste, ¿vale? Que os sirva de ayuda y próximamente más.